Ya he visto IT, con lo cual, este vídeo es post-IT. Post-IT. Hay que ver qué poco sentido del humor tenéis. Hola y bienvenidos a Metamorfine, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien porque yo os traigo la crítica de la película IT, la nueva adaptación de una de las novelas más famosas y yo creo que mejor valoradas de Stephen King, pues llega al cine después de que ya tuvo una versión telefilm con aquel Tim Curry que pues a mí era ver su cara y yo tenía unas pesadillas de flipar. Estoy de acuerdo con esas críticas de que es de lo mejor del año, es IT una película espectacular, salí aterrorizado con la cara de ese payaso, vayamos por partes. En las cosas buenas primero tengo que valorar la dirección de Andy Musietti porque creo que hace un muy buen trabajo, una dirección firme, con una planificación muy buena, con un trabajo de actores espectacular y es que había momentos en los que la cámara estaba tan bien posicionada que cualquier frame que viésemos en la pantalla era precioso, era bonito, tenía una composición chulísima. Si a eso le sumamos que tiene una ambientación en los 80, que es una barbaridad, que está genial y que tiene un montón de referencias, pues hacía unos planos y tiene una estética muy bonita. La verdad es que en ese sentido la película luce genial. Aunque en la dirección también tengo que decir que hay algo que me falla, pero luego lo hablamos. Otro de los puntos fuertes y más aplaudidos por todo el mundo es sin duda el Club de los Perdedores. Este grupo de chavales que es que está genial. No solo como están plasmados los personajes con su carisma, su personalidad cada uno, con sus movidas cada uno, sus miedos, sus coñas, sino que también esto está muy bien soportado gracias a que son unos actores muy buenos. Es que la verdad actúan muy bien. Me han encantado todos, pero sí que tengo que destacar a Sofía Lillis, que es la que hace de Berberli, la chica del grupo que yo me he enamorado. Esa chica, aparte de lucir guapísima en la película, es que creo que lo hace muy bien. Tiene momentos dramáticos muy buenos. Quizás es el personaje que tiene, como digamos, más intensidad dramática en la película. Y lo hace estupendamente. Y algo me dice que con esta chica va a pasar algo parecido como pasa con Eleven en la serie de Stranger Things, que la chica del grupo se convierte como en el icono y debería. La película es una película de aventuras con terror, con humor, con drama, con thriller. O sea, tiene como una mezcla de tantas cosas y todas funcionan tan bien que es imposible como soltarte de la historia. O sea, tiene un ritmo, este guión tiene un ritmo que durante las dos horas y cuarto creo que dura la película, mantiene la tensión, estás entretenido y estás viendo lo que pasa. O sea, no hubo un momento ni de declive de ritmo, ni de nada. O sea, dos horas y cuarto que se pasan en un suspiro y que mantienen tu atención desde el minuto uno. Esto es magnífico, chavales, magnífico. He hablado del club de los perdedores, pero no he hablado de Bill Skarsgård como It. Y es que a mí me ha gustado mucho. Creo que el chico lo hace muy bien, aparte de que también está apoyadísimo por un diseño de personaje que a mí me encanta. Mira que el de Tim Curry daba miedo, pero es que este me ha gustado con ese... Es un poco más histriónico, luego con ese diseño de la boca, de los dientes como de conejo. Es como terrorífico, la verdad es que me parece espectacular. Y sin duda la primera aparición de It en la película es sin duda para mí la mejor. De todas las escenas en las que sale y me parece que hace un trabajo muy bueno. Y por fin es una buena adaptación y sobre todo no porque sea más fiel al libro, sino porque es fiel al mensaje de It. Al fin y al cabo, It nos habla del miedo a crecer y del paso a la madurez. Y creo que está muy bien reflejado. Si nos damos cuenta en la película hay muy pocos personajes adultos y los que hay, la verdad es que dejan mucho que desear. El padre de Everly y sus abusos. La madre de Eddie que le tiene como arrestado bajo píldoras y píldoras y enfermedades falsas y encerrado en casa. Ese farmacéutico creepy. El policía malo del malote del pueblo que es como... No eres muy buen ejemplo para ser un policía. Y es que al fin y al cabo, el miedo más mayor que tienen estos niños es el de crecer. Es el de convertirse en ese pequeño pueblo, en esas personas mayores, en esas personas que ante desapariciones no hacen absolutamente nada. Y por ejemplo, en la que queda más claro es el miedo que tiene Everly sin duda, que es el de la menstruación. Que es como digamos el paso a ser mujer y que queda grabada en una de las mejores escenas de la película. Porque es una de las mejores escenas de la película, la de Everly en el baño. Y es que al fin y al cabo, lo que tienen que enfrentarse con It es enfrentarse a sus miedos. Y es que cuando vencemos nuestros miedos, supuestamente es cuando maduramos y crecemos. Y creo que eso está también reflejado en la película. Que con eso a mí me ganan. Me encanta. Fascinante. Muy bien. ¿Qué pasa cuando otro Giorgi se cae? ¿O uno de nosotros? ¿O uno de nosotros? Y ahora vamos por la parte mala que como os he dicho, Andy Musietti y el director, ha habido cosas que no me han terminado de gustar. Y es que en las escenas de tensión no terminaba de desarrollarlas. Era como se metían en un fregao, se metían en una habitación oscura y enseguida me cortaban y enseguida me traían el susto y enseguida llegaba el desenlace de la escena. Necesito más tensión. Méteme un ruidito por allá. Méteme otro ruidito por allá. Un giro de cámara. Uy, ahí viene. Ay, metemos otro giro para despistar al espectador. Luego resulta que no, que era una falsa alarma. Y giramos. Y luego resulta que no, que era un muñeco de mono dando a las palmas. Y luego volvemos a girar porque el espectador se viene a sacar. La tercera va a la vencida, pero de repente no. En la cuarta te colamos el susto y placa. Y no, en esta es como no hay desarrollo. Directamente te metemos el susto, las escenas de tensión están como desarrolladas de forma muy sencilla, muy fácil y no crea atmósfera. Y eso a mí me encanta en el cine de terror. O sea, yo me pongo en tensión cuando me va a venir el susto y no me llega. Y ahí es cuando yo estoy, ay madre, ay madre, ay madre. Y en esta película, ¿no? Mucha gente se ha quejado del abuso de los jump scares. Que es cierto que sí, pues porque casi todo es pum, 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 pum y hay un sonidaco de tal. Pero bueno, tampoco es que, yo que sé, IT es un monstruo. O sea, tampoco vamos a hacer aquí, yo que sé, terror psicológico. Veo mucho cine de terror y soy fácil y asustadizo. Y ni me moví un poquito de la puta acá. Y eso ha sido mi fallo que, joder, con la chicha que tenéis, con ese payaso que da tanto mal rollo. Vamos a jugar a meter miedo a la gente, ¿no? En conclusión, IT me ha gustado mucho. Es una película muy entretenida, entrañable, carismática y emotiva incluso. Lo que pasa que a mí me ha faltado, pues que para ser una peli de terror no me ha dado miedo. Aunque tenga sus escenitas guays, el diseño del personaje mole. Y oye, pues que está bien. Que tiene mucha cosa y que me ha gustado. No puedo decir que no. Por ello, IT tiene metamorfine cuatro claquetas de cinco. Hasta aquí la crítica de hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Si habéis visto IT, comentadme abajo qué os ha parecido y si estáis de acuerdo conmigo. O por lo contrario, no me entendéis. No entendéis qué narices estoy diciendo sobre esta película. Seguidme por las redes sociales en todas ellas. Me llamo Metamorfine y que nos vemos en el próximo vídeo. Mientras tanto, por favor, no os olvidéis de ver siempre mucho cine. Y afrontar vuestros miedos. Que hay que crecer. Algún día hay que crecer. ¡Hasta luego! ¡Gracias!